¿Qué es la contrarreforma? Con una controversia por los temas que creemos que son torales y importantes para la autonomía del Poder Judicial. ¿Esto es sobre la primera reforma de los diputados o el aspecto de la contrarreforma? No, la contrarreforma es lo que les estoy diciendo, que todavía no se vencen los 30 días. Esto es en relación a la primera reforma que se presentó. ¿Y qué contemplaron ustedes para presentar finalmente la controversia? Nosotros hicimos un análisis como magistrados de cuál es lo que afecta en sí a la autonomía del Poder Judicial y únicamente ahí había varios puntos, la reforma laboral, la reforma del Tribunal Administrativo Contencioso y un tema de la sala de auxiliar. Eso es todo.